por represalia, por dicho, de mi esposa, de Claudia, que ella no vive acá, ella vive, tiene el departamento donde está recluida ahora, donde está aislada, porque yo tengo que ver mi corona, entonces, nosotros, yo vivo acá con mi hija nada más, ella viene cuando viene la última vez, fue el domingo primero de abril, fue el último contacto que tuvimos con ella, así que no, imagínense todo el tiempo que pasó, ya nosotros podríamos decir si hubiéramos estado infectados, aparte ya cada vez que viene acá, viene con total seguridad, está hablando de una médica de terapia intensiva, ella toma todas las precauciones en el caso, ¿me entiendes? Sobre todo por nuestra hija, que es una niña todavía y, bueno, lo único que esto ha producido es un malestar en la familia, nosotros, acá mi hija vive aterrorizada y realmente, no sé, en la noche no la pude contener, no sé, me han hecho un terrible mal en todo esto. ¿Su hija cuántos años tiene? Dieciséis. Dieciséis. Y, claro, es, me imagino, la que más está sufriendo toda esta situación. Hola, sí, sí. Sí, decía que me imagino que su hija es la que más está sufriendo esta situación. Claro, ella sí, esta situación la sufre ella y, bueno, también uno ya es grande, no, por ahí asimila todas esas cosas o las asume, pero los chicos no, viven en otro mundo, todavía están, no pasaron por situaciones tan difíciles, hay tanta gente que te pregunta, los medios, y, bueno, amenazas en el sentido que, porque eso es como una amenaza, ¿no? Más que todo, el incendio de la camioneta. Emilio, disculpe, noto como que en un primer momento me decías como que hay que entender a la gente que siente que, digamos, tuvieron alguna razón o quiere bajarle ya el tono al tema, como que no quiere plantar más dudas sobre lo que ha sucedido. ¿Cuál es la sensación que tiene de lo que ha pasado? No, simplemente que no puede, digamos, acuntar a nadie, porque no sé, o sea, uno no sabe. Yo sé que todo esto se hace muchas veces, digamos, por el miedo que se siente, que se ha producido tanta información falsa, tanta información de la gente por ahí, y también por parte de esa información, porque si ellos, en vez de, oye, ¿quién hizo esto? En vez de, ¿cómo se llama? Preguntar, decir, a ver, pará, si el último contagio que tomó esta gente, fueron el primero, ¿cuántos hoy? Ya del mes. Entonces ya pasó más de 20 días, entonces no te contagio, no te permas, porque no te contagio así. Así que, al pedo nomás, perdón la palabra, pero hacer esto es, no, no tiene sentido. Y no sé si también viene por ahí, o por donde venga, no sé cuáles son los motivos. Yo estoy acá, en sí salido hace como 30 días, de acá de casa, y bueno, y me encuentro con esto, y por ahí solamente lo que escucho por la gente. Gracias. 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 Gracias.